El fin de semana pasado nosotros estuvimos ayudando el día sábado, el día domingo y el día lunes. Más o menos asistimos a 14 personas o familias, algunas sí son solas, otras tienen familia. Asistimos con un bolsón casi, se diría, igual al que está entregando la asistencia social, porque justamente estoy trabajando en conjunto con ellos para no llevar el bolsón a personas que ellos ya lo hayan llevado. Justamente ese fue el acuerdo. Por eso también anoche cuando escuché la nota de Kazan pienso que se olvidó de nosotros porque nombró la asistencia social, nombró CAITAR, no nos nombró a nosotros, que vos, como te dije, somos un grupo solidario, el único grupo que existe en Vicuña Maquena, y eso sí lo digo orgullosa, porque este grupo lo creé hace un año, los chicos son recién como que están aprendiendo cómo manejarse, cómo hacerlo, así que ustedes no, ya saben que yo, ya va a ser seis años que vengo con esto, así que bueno, el bolsón es casi igual, como te decía, me gustaría yo que las cosas las consigo donadas, yo no recibo ayuda de nadie, sino solamente de la gente particular, me gustaría que mereces leerte lo que ponemos en el bolsón, porque la idea es este fin de semana, o sea, entre mañana y el sábado, hacer un relevamiento a esa misma gente que visitamos, volverla a visitar para ver cómo está con la mercadería, y bueno, y si ya se le ha terminado, volver a dejarle otro bolsóncito, eso es lo que estamos haciendo nosotros ahora, o sea, juntando el bolsón de mercadería para hacer eso, pero obviamente siempre van saliendo gente que va necesitando, no solamente te quiero pasar en la lista de lo que ponemos, sino también agradecer a la gente que me ayuda y te ayuda siempre, la verdad que ahora es muy complicado ayudar, porque es muy complicado andar en la calle, entonces a la gente se le complica llegar hasta mi domicilio, traerme lo que quiero donar, y también a los chicos el andar en la calle, juntando las cosas, así que para mí esto es doble orgullo, doble sacrificio de poder hacerlo, así que le agradezco a la gente, le agradezco a los chicos que integran el grupo solidario, que somos un grupo de 20 aproximadamente, obviamente no se puede andar, así que vivimos dos por un lado, dos por otro, los días de ayuda, bueno, agradecer, es decir, cómo de corazón, de corazón, cómo se hace esto con el sacrificio, también a veces de no poder estar acá en casa, en mi casa ayudándome, o sea, y para mí también se me complica mucho por ahí hacerlo solo, así que por ahí viene un chico, como para, viste, no amontonar gente, es decir, tomar todos los recaudos, pero no dejar de ser solidario, que es lo que nosotros somos. Griselda, creo que ustedes están elaborando tortas, alfajores para vender, y con eso recaudan el dinero para comprar mercadería, más allá que otra gente también lleva mercadería. Claro, no, alfajores no, yo lo que fue, lo que dice fue, todas las frutas que se vendieron, o se cambiaban, por una bolsita de verdura, o de fruta. Ah, correcto. Llevamos sí la mercadería, porque le llevamos la mercadería a esta gente, pero claro, no tenían ni verdura ni fruta, entonces, al hacer las tortas fritas, también con cosas donadas, Roque, nosotros, yo cambiaba por eso, para llevarle a esta misma gente, o sea, la verdura, o la fruta, que también es muy necesario, obviamente, en el alimento, así que, se ha estado trabajando muchísimo, 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 sí, gracias a Dios, con la colaboración de la gente, sí, también me ha donado, en la semana pasada, me donaron plata, que ellos, la mercadería, se compró en el supermercado del fin, porque, no solamente nos hicieron una, rebajas, sino también, en decir, donó cosas, tanto, en el mercado, como, los empleados, para ayudar también, a esto, como, vos sabés que, es una, es una muy buena forma, de poder ayudar, como decías, a la gente que menos tiene, siempre, seguramente, te lo van a agradecer, pero bueno, dame a conocer un poco, lo que encierra el bolsón, y bueno, si querés, rápidamente, la gente que está colaborando, y qué dirección debe, debe acercarse, para aquellos que quieran colaborar. Bueno, el bolsón, lleva, un aceite, un azúcar, una leche, dos quidios de cero, un tacharín, una harina, un arroz, una caja de té, un cacao, un puré de tomate, lavandina, y jabón, o sea, puede ser un jabón de la cara, como puede ser un jabón blanco, eso, lavandina, detergente, siempre están, que ellos tenemos, eso no nos falta, o sea, nos estaría faltando, para terminar de completar los bolsones, que queremos hacer el relevamiento ahora, entre mañana y el sábado, y las demás cosas, que tenemos, creo que armamos, porque de todos modos, el bolsón que armé, estoy preguntándole al asistente, más o menos, qué bolsón era el que entregaban ellos, así que es muy parecido a eso, y creo que son las cosas más necesarias, en el momento de, de hacer la comida, de hacer que alimentarnos, así que bueno, eso, lo puedes traer, si por favor, si tenés permiso para salir, si andás en la calle, haciendo los mandados, pedíme ese favor, porque después se nos complica a nosotros andar, Alberto Novillo, soy 31, que es donde, como vos dijiste, suceden todas las cosas que hago, para, bueno, solidarios, actos solidarios, para acá, para Vicuña y Matena, así que, Alberto Novillo, 631, muy cerquita del hospital, así que a media cuadra, se encuentra, en domicilio mío, trabajo, con los chicos del grupo solidario, de Vicuña y Matena, son varios, por eso no te lo voy a nombrar, pero sí, agradezco, siempre de corazón a ellos, que son los que me están ayudando, y, pero, inmensamente, a la gente que dona, porque la verdad, es que es increíble ver, como a veces te dona la gente, quien más necesita, eso sucedió siempre, y sigue sucediendo, entonces, no, lo que más necesitan, sino lo que menos tienen, eso es algo increíble, y bueno, agradezco a Dios, por esta tarea, que me encomienda, agradezco a ustedes, los medios, que se comunican, para que yo pueda, hacer visible esto, para que la gente se entere, para que la gente dole, para que la gente colabore, como todo, como todo, yo como todo, porque la verdad, es que yo no trabajo, un día, trabajo todos los días, nosotros del grupo solidario, no tenemos feriado, no tenemos domingo, estamos, todos los días, trabajando, para todos los eventos, esos que vos nombraste, que, bueno, queda mucho, cada vez, cada vez más, más trabajo, y cada vez, más tiempo nuestro, dedicado a lo que hacemos.